Hola Bienvenidos a mi vida En ASMR Antes de empezar con la historia del día de hoy Quiero aclarar algo Bueno, dos cosas No he podido responder a sus comentarios Disculpen, intentaré ponerme al día lo antes posible Pero he estado un poco más ocupada de lo normal Y ha sido bien complicado para mí La segunda cosa es que con la última historia los vi Estresadísimos por el tipo de hombres con los que salgo Y ya se los dije por Instagram Pero para los que no me siguen por ahí Quiero aclararles esto Yo acá en este canal les cuento las historias que tienen drama Pues porque a ustedes no creo que les importe que No, salí con no sé quiéncito Súper bien Íbamos Íbamos de vez en cuando A un paratumar Íbamos a restaurantes a comer No sé, íbamos A cine Él iba a mi casa No, no era celoso Yo tampoco era celosa con él Y todo fue perfecto Dejamos de salir porque No sé Les estoy contando historias de gente con la que me pasó Dejamos de salir porque se fue a vivir a otra ciudad Y yo no me iba a ir con él O me dijo que nos casáramos Y yo era muy pequeña Pues no les voy a contar esas historias Porque Primero no Como que no llaman la atención No tienen gracia Para este tipo de videos Son Serían de dos minutos Sí Entonces yo les cuento acá las historias que tienen drama Pero no se preocupen Que ya no tengo más historias De drama Con hombres El resto de los hombres con los que salí Son súper Súper Amables Súper Queridos Buenísima gente Me fue muy bien con ellos Y Ya sean personas con las que salí No más por salir O Ex novios Entonces ya no tengo más historias con hombres Que contarles Estuve pensando y pensando Y no El resto me quedan súper bien O sea que si tú eres Un hombre con el que yo salí alguna vez Así sea una sola vez Y yo no he contado tu historia en este canal Te aplaudo Nos fue bien No tengo nada que contar Porque Todavía me quedes bien Y listo Entonces Bueno Esa era la aclaración Voy a seguir contándoles anécdotas Claro que voy a seguir contándoles anécdotas Pero ya no con hombres Porque se me acabaron Pero si voy a contarles de todo Como el día de hoy Que Que les conté Que les voy a contar Cuando mi hermana se perdió Recuerden que yo no tengo Un guión para estas historias Y les voy a contar Según me vaya acordando ¿Ok? Bueno Era el 24 de diciembre De 2019 Mi hermana y mi cuñado Habían quedado de pasar Navidad con nosotros Con mi mamá y conmigo En el apartamento Donde vivíamos antes Ana María Mi hermana Tenía un celular Malo con ganas En ese momento Malo con ganas Era Se le apagaba La batería estaba Digamos en 50 Y se le apagaba Es decir Que no tenía más batería Pero horrible la batería Y Nos dijo Que iba a ir A hacer unas compras Y Que Y que luego Llegaba al apartamento De ella Y se iba Con el esposo Para nuestro apartamento El esposo no iba Porque También tenía que hacer algo Lo que pasa es esto Diciembre para nosotros Es Un mes Muy pesado De Demasiado Trabajo Gracias a Dios En diciembre Generalmente Trabajamos los cuatro A tiempo completo En cruz Mi hermana Mi cuñado Mi mamá Y yo Ahí hacemos todos Todo Excepto diseñar Que eso lo hacen Mi hermana Y mi cuñado Ellos son los Duros en diseño Pero el resto Del proceso De sacar un Mug personalizado Sublimado Lo sabemos hacer Todos Entonces Nosotros podemos ser Desde las que van A recoger Mugs Al proveedor Las que subliman Las que empacan Todo Todo Lo hacemos Todos Y en diciembre Nos toca así Porque es mucho Trabajo No me estoy quejando Estoy contando Para que entiendan Entonces Comprar regalos En diciembre Para nosotros Es misión Imposible Es más Creo que ese Diciembre Fue el último Diciembre En el que Esta familia Nos dimos Regalos Nosotros Decidimos No volver A darnos Regalos Para navidad Sencillamente Porque no Tenemos tiempo Detestamos Meternos A esos Centros Comerciales Así De llenos Hacer Filas Enormes Para Bajar Algo Y Entonces Dijimos Ya No más Y Como regla En esta casa No nos damos Regalos En navidad Todos somos Adultos La menor Es mi prima Que tiene 34 Entonces No tenemos Problema Así que Cuando ustedes Me dicen Que Les muestren Los regalos Que me dieron En navidad Pues no hay Nos damos A veces Para reyes Regalos Nos compramos Algún detallito Alguna Bobada Por ahí Porque en enero Tampoco Tenemos Mucho dinero Y Porque las ventas Pagan mucho Ya en enero Y Toca guardar Y Porque mi prima Cumple en enero Entonces Toca Comprarle Algo a ella Ese Diciembre Fue el último En el que nos íbamos A dar regalos Mi mamá Y yo Ya habíamos Comprado Algunos Regalos Pero Le dije Sabes que Quiero comprarle Ana María Una Batería Externa Para el celular Para que Cuando ella Salga Con ese celular Tan malo Pues no me alcanza Para comprarle Un celular Pero cuando ella Salga Pues Lleve Esa batería Y Y cuando se le Descargue Lo conecte Ahí Y listo Por lo menos Tiene un ratico Más De De Batería De celular Entonces Me dijo Listo Para los que Conocen Acá Bogotá Nosotros Vivíamos En Ciudadela Con subsidio Y un centro Comercial Muy grande Que nos quedaba Cerca Era Titán Plaza Y a mi hermana También le quedaba Mucho más cerca A Titán Plaza Porque ella vive Mucho más cerca A la Boyaca Que nosotros Cuando estábamos En Ciudadela Entonces mi mamá Me dijo Si quieres Vamos a Titán Plaza Y Y compramos Esa batería Y listo Y le dije Bueno Me parece bien Tenemos De antecedente Que El 24 de diciembre Del año anterior El que se había perdido Había sido Mi cuñado Igual se le descargó La batería Y nosotras Nos enloquecimos Porque Le tenemos Le tenemos Cosita Esa fecha Entonces Esa historia De mi cuñado Obviamente No se las voy a contar Porque eso Pertenece a la vida De ellos Y Pero si les cuento Que teníamos Ese antecedente El 24 de diciembre Del año 2018 Mi cuñado Se había Perdido Para nosotros Porque Se le descargó La batería Y no estaba Con Las personas Que De las cuales Nosotros teníamos El número De teléfono Los amigos Que Que tenían Telefono No estaban Con él Entonces Fue como Una hora De angustia Total Entonces Ya teníamos Ese 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 sentimiento De No me gusta El 24 de diciembre No me gusta Que se salgan El 24 de diciembre Bueno Mi hermana Como que el alimentador Venía muy lleno Y nunca Nos pudimos Subir Entonces Decidimos Irnos No por la calle Principal Por la que Siempre Salíamos Sino Tomamos Una buseta Que salía Que salía Del barrio Y cogía Por la parte De atrás Por una calle Que quedaba Atrás Que es la calle 90 Para los que Conocen Y nos dejaba Una cuadra Abajo De la avenida Boyacá La avenida Boyacá Es una avenida Grande En Bogotá Y Ahí en la Boyacá Con 80 Cayó Avenida Boyacá Cayó 80 Y aquí Está Titán Plaza Entonces Nosotros Generalmente Veníamos Por la calle 80 Pero No Conseguimos Transporte Nos vinimos Por la 90 Pero Nos dejaba Una cuadra Abajo De la Boyacá Y Teníamos Que Subir Caminando Entonces Igual Nos vimos Para salir Porque Se demoro Mucho Ese día Casi No había Transporte De esas Buseticas Entonces Acá Los llamamos Colectivos Pero Lo logramos Y nos Fuimos Para Titán Cuando Íbamos En el Bus Ya Ana María Dejó De Escribir Entonces Nosotros Dijimos No Pues Se le Descargó El Celular O Quien Sabe Que Pasó Ok Nos Bajamos De La Buseta Una Cuadra Antes De Y Empezamos A Subir Mentiras La Buseta No Nos Dejaba Una Cuadra Bajo Nos Dejaba Sobre La Boyaca Sobre La Boyaca Pero A este Lado De La 80 A la Parte En La Parte Sur De La 80 Y Titanes Al Norte Entonces Teníamos Que Pasar Un Puente Peatonal Larguísimo Que Nos Pasa La Avenida Boyaca Y Luego Otro Puente Peatonal Que Nos Cruza La Calle 80 Para Entrar A Titán Espero Estar Siento Clara Y Si No Pueda Tratar De Dejar Imágenes O Algo Así No Se Algo Me Invento Benedición Bien Entonces Le Dijimos Al Señor Del Colectivo Que Nos Dejara Ahí Y Nos Bajamos A La Calle En El Momento En Que Nosotras Pisamos Tierra Tembló De Tal Manera Por Dios La Tierra Se Hizo Así Pero Nosotras Pensamos Que Por Ahí Pasan Muchas Volquetas A Gran Velocidad Y Pensamos Que Que Era Eso Pero Nos Asustamos Y Nos Miramos Como Uy Que Impresión La Tierra Tiembla Pero Pensamos Que Era De Lo Pesadas Que Eran Esas Volquetas Y Empezamos A Pasar El Puente Peatonal Que Nos Cruzaba La Calle 80 Cuando Íbamos En La Parte Más Alta Volvió A Temblar Durísimo Y Nosotras Íbamos Es Un Puente Pequeño Cabe Creo Que Una Persona De Ida Y Una De Venida Y Abajo La Avenida Boyacá Íbamos En La Parte Más Alta Y Tembló Otra Vez Y Nosotros Como Que Y Mi Cuñado Había Escrito Por Whatsapp Pero Yo No Lo Había Visto Está Temblando Cuando Cuando Íbamos Arriba Me Llamó Yo vi El mensaje Está Temblando Le dije A mi Mamá Está Temblando No Sabíamos Si Seguir Si Parar Le Conteste A mi Cuñado Y Me Dice Está Temblando Y Ana María No Me Contesta El Celular Mira A nosotros Se nos Cayó Todo Porque Recordamos Lo Del Año Anterior Entonces Le dije Ana María En donde Estaba Y me Dijo Se Fue Para Titán Le dije Perfecto Nosotras Ya Estamos Llegando A Titán Vamos A Tratar De Ubicarla Como Está Temblando Tan Duro Debió Haber Evacuado Pasamos Pasamos Rapidísimo El Puente Y Luego Pasamos El Puente Que Nos Cruzaba La 80 Entonces Llegamos A Titán Y Afuera Estaba Todo El Mundo Media Bogotá Estaba En Titán Y La Mitad De Esa Gente Había Evacuado Y Entonces Nosotras Como ¿Qué Paso? ¿Dónde Está Ana María? No La Vamos Encontrar Aca Y Busque Y Mire Y Mi Cuñado No Me Contesta Me Manda Busón ¿Qué Hago? Nosotros No Tranquilo Sigue Llamándola Ahí Y Nosotras Seguimos Buscando Nos Entramos Rapidísimo A Titán Y Cuando Entramos A Ese Centro Comercial Por Dios Estaba Tan Lleno Tan Tan Lleno Era Impresionante Yo Nunca Había visto Un centro Comercial Tan Lleno De Gente Impresionante Lo que yo iba a comprar No tenía que entrar a un almacén Sino era una islita Entonces le dije a mi mamá ¿Ves cómo es tan necesaria Esa Esa batería externa? Entonces se la voy a comprar Y es Esa islita Estaba Aquí Acá Bajaban las escaleras Eléctricas Y a este lado Estaba Sara Entonces compramos La batería Y estábamos Pendientes De las escaleras De la gente Que pasaba Y dijimos No pues Vamos a Vamos a ver Si Vamos a ver Si Ana María Está en Forever O en O en Estadivarius Y estamos En eso Yo alcancé A comprar la batería Y estamos en eso Y hubo un accidente En las escaleras Eléctricas Parece que A una niña Le atrapó El pantalón La escalera Pues empieza Nosotras Estábamos Nerviosas Y empieza Esa Gritadera De la gente Para que pararan Las escaleras Nosotros La gente Estaba nerviosa Por el temblor Porque fueron Dos temblores Seguidos Muy fuertes Sucede Ese accidente Sucede Ese accidente Pararon Pararon Las escaleras La niña Quedó Atrapada Obviamente La seguridad Del centro Comercial Llegó Empezó A sacar A la gente Que estaba Ahí A nosotras Nos sacaron Y nosotras Estábamos Colgadas Del techo Nos salimos Había Más Gente Todavía Porque era La gente Que habían evacuado Del temblor Más la gente Que habían sacado Por el accidente Las escaleras Eléctricas Al final Creo que a la niña No le pasó nada Gracias a Dios Pero Nosotras Nos íbamos A poner A llorar Del susto Entre todo Eso que pasó Desde que nos Bajamos Del bus Y tembló Hasta que nos Sacaron Del centro Comercial Yo creo que Pasaron Una media Hora Es que no Fue Más No fue Mal Pero Nosotras Teníamos Los nervios De punta Estábamos Afuera No sabíamos Que hacer Ana María No aparecía Mi cuñado Estaba Enloquecido Y nos decía Me voy Para Titán Y nosotros No Quédate ahí Porque si Llama al apartamento Quién Contesta Nosotras Estamos en Titán Pero es Mucha gente No se ve Y de pronto Yo volteo A mirar En serio Esta niña No saca Canas Ay Dios Santo Volteo yo A mirar Hacia la entrada Principal Y sale Ana María Cual película De adicta A las compras Llena de bolsas Feliz Ay A mi me volvió El alma Al cuerpo Y le dije A mi mamá Allá está Y nos volteó Y mi mamá Se volvió Y la vio Y nos fuimos Rápido Ana María ¿Tú dónde estabas? Y ella como Pues en Sara Comprando las cosas Que me faltaban ¿Por qué? Y no Relajada O sea Nosotras Estábamos Tan estresadas Que en ese momento Yo me puse a llorar O sea Ya el estrés Descendió Y yo me puse a llorar Y mi hermana como ¿Qué te pasa? Estás loca Ana María Estabas perdida Y ella Yo estaba en Sara Estaba así La fila de Sara Está terrible Pero compré Unas cosas divinas ¿Qué? Ana María Tembló dos veces De verdad Yo no sentí Obviamente Inmediatamente La vi Mientras íbamos En camino Hacia ella Porque ella No nos había visto Le tomé una foto Y se la mandé A mi cuñado Le dije Ya la vimos Ese hombre Le volvió el alma Al cuerpo También Y Y Ana María Tembló No Yo no sentí Nada Ana fueron dos temblores Súper fuertes Y la gente Evacuó Ve Tan raro Yo no sentí Nada Ana María Hubo un accidente En las escaleras Eléctricas Frente a Sara Ay Nosotros Si escuchamos Una gritería Y con la señora De al frente Dijimos Por ahí un ladrón Ana María Estaba Súper Relajada De compras En Sara Y nosotros Ya íbamos a ir A la policía No Obviamente Desde ahí No la soltamos Le cogimos Las bolsas Y le dijimos Nos vamos Para tu apartamento Y De ahí Todos Nos vamos Para el apartamento De nosotras O sea Desde que la vimos En Titan Ya no nos separamos Hasta el 25 de diciembre Que se fueron Hechos dos Para su casa Pero De verdad Que no fue Más de media hora Pero se nos juntó Todo El recuerdo De mi cuñado Perdido Porque también Fue que se le Descargó El celular Y él Ni siquiera Se dio cuenta Que el celular Se le había Descargado Luego Luego los dos Temblores Que fueron Bien fuertes Y luego El accidente En las escaleras Nosotras Estábamos Estresadísimas El Siguiente año Ya fue Lo que pasó En el mundo Y dijimos Pues No podemos Salir a comprar Nada Y no nos demos Regalos Al siguiente año Ya Tampoco No teníamos Dinero Y ya No quedamos Curados De los centros Comerciales Tan llenos Un 24 de diciembre Entonces Ya en la familia Decidimos No más regalos En el 24 de diciembre Y no hay regalos En diciembre Acá Así que Esta fue la historia De cuando mi hermana Se perdió Espero que te haya gustado Si fue así Por favor Dale me gusta Y suscríbete Al canal Antes de irte Perdón Que lo conté Rápido Pero Eh Pero Hoy empecé A grabar Más tarde Y La huya De las bolquitas Estaba Desde que Empecé A grabar Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Dale me gusta Al video Suscríbete Al canal Antes de irte Y si no me estás Viendo en youtube Por favor Entra a la plataforma Busca el canal Mi vida En ASMR Y suscríbete Dando click En el botón Rojo Y luego En la campana Que ahí aparece De esa forma No te vas a perder De mis próximos videos No te vayas Sin visitar La carga de descripción Que está Bajo de este video Si me estás viendo En youtube Cuéntame en los comentarios Si en tu casa Se dan regalos En navidad O tampoco Y si no Déjame este emoticón En los comentarios Es de mucha ayuda Para mi Recuerda que ya no estoy Recibiendo peticiones De videos El por qué Lo conté en un video Anterior Y en la pestaña De comunidad Ahí puedes buscar Gracias por haber visto El video Y nos vemos En el próximo Un beso Otro beso Y otro beso Adiós Adiós